¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. El día de hoy tenemos preparada una clase muy, muy bonita de ciencias naturales para niñas y niños de tercer grado. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si vamos con Ajo Listo? Porque nos va a dar una recomendación. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy importante seguir estas recomendaciones. Ahora sí, vamos a comenzar esta clase que lleva por título un poco más a la mezcla y vamos a darle la bienvenida al profe Ezequiel para comenzar con las actividades. Hola Eric, ¿cómo estás? Bien Ezequiel. ¡Qué bueno que estés bien! Hoy tenemos mucho material. Es lo que estoy viendo desde que llegué. Estaba viendo que aquí hay vasos, hay agua, hay huevos. Esto no sé si es sal, ¿verdad? Es sal. Es sal y luego... Y todavía tenemos esta mesa. Sí. Porque el día de hoy vamos a ver, seguimos viendo mezclas, pero lo que vamos a ver es referente al arte y también a cómo pueden cambiar un poco si le echamos un poco más a la mezcla. Vamos a trabajar sobre todo con solutos. ¿Te acuerdas qué eran los solutos? Los solutos... No puede ser, no me acuerdo qué eran los solutos. ¿Me ayudas a recordar? Teníamos dos. Eran solutos y solventes. Los solutos eran aquellos que se disuelven o se integran al solvente. En el caso del agua con café, tenemos agua y café. Y café. El agua es el solvente. ¿Y el café? El soluto. El soluto, porque es el que se combina o revuelve en el agua. Entonces, vamos a trabajar con las cantidades o proporciones de los solutos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si a una receta de cocina le echas un ingrediente en más cantidad que otros? Ay, pues le echas a perder totalmente. ¿O quedará otra cosa? Si le echas a perder, ¿quedará diferente? Bueno, tal vez no se echa a perder, pero a lo mejor no queda como viene en el instructivo preparado y entonces pues va a salir otra cosa ahí. ¿Va a tener otros cambios, pero solamente en la cocina? No, no, no. Vamos a investigar un poquito más acerca de este tema y para empezar, vamos a empezar con una receta de hot cakes. Ah, qué rico. ¿Los has probado? Sí, por supuesto. Vamos a probar los hot cakes. ¿Qué ingredientes lleva? ¿Lo recuerdas más o menos? Sí, lleva, por supuesto, la harina de hot cakes, lleva huevo, lleva leche, mantequilla y creo que nada más. Aquí. Vamos a ver este video, pero presta mucha atención a la cantidad de harina que le echaron a cada una de las mezclas. Vamos a trabajar con tres mezclas diferentes de hot cakes. Presta mucha atención. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 completa. Entonces vamos a ver para poder registrar en la primera mezcla que solo le echamos un tercio de traza de harina, ¿cómo se veía una vez que lo empezó a revolver? Si la palabra me lo permite se veía aguada. Aguada. ¿Y la segunda mezcla? La segunda mezcla se veía más espesa. ¿Y la última? La última parecía ya que iba a ser galletas y no hot cakes, estaba todavía más espesa. ¿Como la masa que hicimos? La clase pasada. La clase pasada, sí, más dura. Fíjate cómo ese soluto que estamos agregando a nuestra mezcla, dependiendo de la cantidad, va a ser la textura que tiene. Por eso vamos a registrarlo. Muy bien. Tenemos en nuestro cuaderno, vamos a hacer las siguientes anotaciones. Claro que sí, primero hay que poner la fecha, anotamos observaciones y el título mezcla para hot cakes. En la mezcla 1 pusieron un tercio de taza de harina. En la mezcla 2 pusieron una taza de harina y en la mezcla 3 pusieron dos tazas de harina. Ya hasta aquí llevamos nuestras observaciones de cuánta harina ocuparon en cada mezcla, pero vamos adelantándonos un poquito. Cuando en la primera mezcla solo agregaron el tercio de taza y lo empezaron a mezclar, ¿cómo se veía esa masa? Se veía aguada, más líquida. Muy líquida, aguada. ¿Y la segunda mezcla en la que le echaron la cantidad correcta de harina? La segunda se veía más espesa. Con más consistencia. Con más ahí. ¿Parecía como si fuera miel? Más o menos, sí, tenía esa sensación. Oye, ¿y la última mezcla que le echaron dos tazas de harina, es decir, una taza más de lo que indica la receta? La última parecía que ya iban a ser alguna galleta, parecía como el migajón o la masa como la hicimos la clase de pasada, ya no tenía consistencia líquida del todo. Ya era como una masa más compacta, más dura. Pero ahora veamos cómo se comportan estas masas que ya hicimos en un sartén, porque para hacer hot cakes hay que ponerlo a calentar. Exacto, entonces, ¿qué pasa en el sartén? Vamos a verlo. A ver, vamos a ver este experimento. ¡Búrrela! 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 Ya viste que sí cambian mucho en el sartén. ¡Pero demasiado! Entonces, veamos, ¿qué pasó en la primera mezcla, que es la que casi no ocupamos harina? En la primera mezcla vimos cómo se extendía totalmente en el sartén. Es más, necesitaron ponerle más cucharadas para que el sartén pudiera estar, pues, lleno de esta mezcla para poder hacer el hot cake. Como dijo Erick, estaba muy líquida. Entonces, al momento de echar al sartén, se iba para todos lados y ni siquiera tenía forma. En la mezcla 2, que era la indicada como lo hice en la receta, ¿qué le pasó a la mezcla cuando la vertimos al sartén? ¿Pasó ese dato que mencionaste hace un momento? Parecía esta miel, ¿no? Caía despacito, homogénea, se extendía bien en el sartén hasta cierto punto, hasta se me antojó. Se hacía, podemos decir que bonito el hot cake, ¿no? Con forma de hot cake. Con forma de hot cake. Oye, pero la que más curiosidad me dio fue la tercera. No, la tercera no caía. Está pegada la cuchara. Sí. Pero, ¿se cocerá? Porque esa masa se tiene que cocer para podérmela comer. Pues, yo creo que nada más se coce una de las partes que está tocando el sartén, el otro queda crudo, no sé, en medio quedará crudo, no sé. Ya con nuestras observaciones, vamos a nuestro registro para ver cómo va quedando. Vamos al registro. ¿Me llevas a leerlo? Claro que sí, mezcla 1. Pusieron un tercio de taza de harina. La mezcla estaba muy líquida y ocupó toda la superficie del sartén. Mezcla 2, pusieron una taza de harina. La mezcla tenía buena consistencia. Cuando cayó en el sartén, solo se expandió un poco más. ¿Y la última mezcla, la mezcla 3? La mezcla 3, la mezcla 3 tardó mucho en caer de la cuchara y no se expandió en el sartén, lo que estábamos comentando hace un momento. Hasta aquí ya lleva nuestro registro y estamos viendo el proceso de esta masa de hot cakes. Pero una vez que ya se cocieron, vamos a ver cómo se ve en un plato, la textura, cómo se ve al tacto, se podrá comer. ¿Cómo se verá? ¿Cómo te imaginas esos hot cakes? Vamos a verlos. Vamos a ver. 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 Pues la verdad, el que más se me antoja es el de la mezcla 2. Por supuesto, se ve rico, esponjocito, hasta me llegó el aroma acá. Pero en comparación de la mezcla 2, que sabemos que es el que está bien preparado, ¿cómo se ve el de la mezcla 1, en el que ocupamos tú, Karina? El primero se ve muy delgadito, se ve frágil, sin forma. Cuando lo pasa al plato, vemos cómo se dobla todo. Cae todo feo ahí. Entonces, podemos ver que hasta la masa quedó como más delgada. Muy frágil, la comparación de la mezcla 2. Oye, la mezcla 3. La mezcla 3 quedó demasiado gruesa. Parecía más una galleta, como lo habíamos mencionado desde un principio. Daba la sensación de que era más dura, como que no tenía esa textura suavecita que debe de tener este postre, este alimento. Exacto. Y también en el tiempo en el que se tardó en coser, como la mezcla 1 es más delgada, tardó poco en coserse. La mezcla 2, más o menos. Pero la mezcla 3, que estaba muy apelmazada, tardó muchísimo en coserse. Se veía hasta como quemadito. Sí, se venía quemada. Ya con estas observaciones, vamos a hacer el registro final de nuestra tabla de la masa de hot cakes. O de la mezcla de hot cakes. De la mezcla. En la mezcla 1 quedó como una tortilla del tamaño del sartén. No parece hot cakes. No. En la mezcla 2 quedó muy bien. Se esponjó y está suave. Sí parece pan. Parece hot cakes. Y la mezcla 3 es como una galleta, pero más seca y dura. Y pues no parece hot cakes. No parece hot cakes. Ya tenemos un ejemplo de cómo si cambiamos la proporción de alguno de los ingredientes o un soluto, la mezcla final va a cambiar. Pero ahora vamos a llevarlo a otro experimento. En este vamos a ocupar agua y huevos. Y también sal, que la sal va a ser nuestro soluto importante. En la mesa tenemos 3 vasos, 3 huevos, sal y agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la misma cantidad de agua en cada uno de los vasos. Pero antes los voy a enumerar. Te va a parecer raro cómo los voy a enumerar. A este le voy a poner un 0. 0. A este le voy a poner un 1. Vaso 0, vaso 1. Y a este le voy a poner un 4. Ah, ya sé por qué. En este caso no vamos a... No los voy a enumerar de 1, 2, 3, porque no es enlistarlos o enumerarlos, sino va a tener otra finalidad. La siguiente es poner agua, la misma cantidad de agua en cada uno de los vasos. Aunque tengan diferente forma, sigue siendo la misma cantidad. Por eso ocupo una taza medidara, que me dice cuántos mililitros tiene cada uno. O le estoy virtiendo a cada uno. Ah, muy bien. Creo que ya sé por qué los numeraste así los vasos. ¿Por qué crees que los numera así? Porque es el número de cucharadas de sal que vas a poner en cada vaso. ¿De sal que vas...? ¿Será? Será. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo agua... El agua no es como tal una mezcla, porque esta agua es potable. Ajá. Pero si ahora le echamos sal... Entonces ya se va a hacer una mezcla. De agua con sal. ¿Cuál sería el soluto? Eh... La sal. ¿Y el solvente? El agua. El agua. Entonces, ayúdame por favor, Eric. Sí. Vamos, de acuerdo al número que tenga el vaso, vamos a vertir sal en ellos. Muy bien. En el primero tenemos... Cero. Cero. Entonces, no vamos a poner nada. En el segundo... Tenemos una cucharada. Entonces, vamos a ponerle una cucharada de sal. Y la vamos a revolver. Porque tenemos que lograr esa mezcla. Muy bien. Y en el tercer vaso que tenemos un cuatro... Cuatro cucharadas de sal. Cuatro cucharadas de sal. Muy bien. Bien. A ver... Vamos a poner... Vamos a poner... Una. Una. Dos. Dos. Tres. Y... Cuatro cucharadas de sal. Y le vamos a revolver bien, 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 bien. Recordemos que ya no se vea tanto la sal. Creo que ahí está. Ahí está perfecto. Ahí está. En el segundo de cada uno de los vasos tenemos un huevo. Vamos a empezar con el vaso número cero. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? No, no lo vas a romper. Pon el huevo adentro del agua. Qué bueno que me dices porque estaba a punto de hacer esto. Ya le va a estrellar, pobrecito. Sí. Así como. Sí, nada más. Muy bien. ¿Qué pasó? Se fue hasta abajo. Exacto. Este huevo se fue hasta abajo. En el agua llegó al fondo. Se sumergió. Pero si ahora ha abierto el huevo en el vaso número uno. A ver, vamos a ver qué pasa. O como el huevo en el vaso uno. ¿Qué pasará? Mucha tensión. Puedes agarrar el vaso para inclinarlo y que te salga fácil. No está hasta el fondo. No está hasta el fondo, no. ¿Se alcanza a elevar? Un poquitito. Un poquito. Oye, pero ¿qué diferencia? Es la misma cantidad de agua. Es un huevo. ¿Deberían del mismo tamaño? Sí, pesaban lo mismo los dos huevos. Pero ¿qué fue lo que cambió en esos dos vasos? La sal. La sal. Y a ver, en el último me da curiosidad. ¿Qué pasará en este último? Se quedó flotando. Está flotando. ¿Qué está pasando en estas tres mezclas? Estamos cambiando la proporción del soluto. Sí. ¿Qué es a lo que quería llegar yo con ustedes, con todas las niñas y los niños? En nuestras mezclas, si cambiamos las proporciones del soluto, podemos ver afectado la mezcla final. En este caso, el agua va a hacer que el huevo flote. Porque como tiene sal, permite que el huevo esté arriba. Mientras menos sal, más abajo. Y si no tiene sal, llega al fondo. ¿Ya viste cómo en este experimento podíamos ver las proporciones del soluto? Qué interesante experimento. Oye, pero yo te prometí, empezando la clase, que íbamos a ver la parte del arte con las mezclas. Sí. Vamos a hacer algo con los huevos para hacer... No, como yo no soy muy especialista en ese tema, te traje una invitada. ¡Ah, qué bien! Entonces, vamos a darle la bienvenida a la acuarelista Fernanda, que nos va a ayudar con este tema de las mezclas. ¡Adelante, Fernanda! ¡Hola! ¡Hola, Fer! Te saludamos con el corazón. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Y tú? Muy bien, también. Bueno, pues, ya vimos las mezclas con la sal, el huevo. Ahora les voy a enseñar cómo hacerlas, pero con acuarela. Y también lo vamos a hacer utilizando acrílico, que es una técnica que se puede reemplazar cuando no tenemos acuarelas en casa. Y justamente lo que vamos a hacer es retomar la idea de las mezclas homogéneas, pero esta vez utilizando el arte. Y, pues, vamos a comenzar. Ay, porque algo importante que no hemos visto, nuestra mezcla de hot cakes era homogénea. Era homogénea, sí. El agua con sal era homogénea. Homogénea. Entonces, también vamos a ver esta mezcla de las proporciones del soluto. En este caso, va a ser el agua en la acuarela. Vamos a prestar mucha atención, niñas y niños. Bueno, primero voy a poner un poquito de agua en nuestro frasco. Para pintar con acuarela no es necesario tener tanta agua. Con esta cantidad es más que suficiente porque solo la vamos a utilizar para enjuagar nuestros pinceles. Yo aquí tengo pinceles que son pinceles suaves, son pinceles para acuarela. Tengo este papel. Y necesito un godete o plato para poder controlar todo el tiempo mis mezclas y las cantidades con las que voy a trabajar. El papel con el que voy a trabajar es un papel de algodón. Es un papel que se trabaja para acuarela porque este papel no tiene ácidos. Y lo que pasa con un papel que no tiene ácidos es que no modifica nuestras mezclas y hace que se vean tal cual cuando las preparamos en nuestro bodete o en nuestro plato. Se ven igual que en nuestro papel y no se modifica cuando se seca. Entonces, ¿ya tomaste nota, Eric? Sí. Entonces necesitamos agua, un papel especial para acuarelas, pinturas, y un vasito para el agua. Muy bien, sigamos poniendo mucha atención. Bueno, aquí yo tengo mis acuarelas. Estas son acuarelas en pastilla. Voy a tomar un poquito de mi agua y la voy a traer aquí en mi godete. Sí, decías que son muy fáciles de conseguir estas acuarelas. Sí, son fáciles de conseguir. Las niñas y los niños pueden trabajar con ellas sin ningún problema, no son tóxicas. Y podemos hacer una serie de experimentos como lo que vamos a hacer en esta ocasión. Aquí en mi godete yo puse tres cantidades diferentes de agua porque voy a ir modificando la mezcla dependiendo con la cantidad de agua que voy a agregar en mi color. Ya que puse aquí mi agua, con mi pincel húmedo voy a tomar el tono con el que quiero trabajar y lo voy a agregar aquí. Estás llevando un poco de pintura al godete, al platito. Sí, al agujero que tiene el godete que se llama cuenco. Ah, muy bien. Pero viste que antes mojó el pincel. Sí, exactamente. Antes mojó el pincel. O sea, estás llevando del pincel al godete. Es que yo me acuerdo que lo hacía al revés. Directamente del pincel. Cuando era niño agarraba y ahí mismo pintaba. Entonces tú estás llevando el color a esa porción de agua que pusimos en el platito, en el recipiente, en el godete. Lo que estoy haciendo es controlar la cantidad de color con la que voy a trabajar. Mientras más pigmento pongo en mi agua voy a tener una mezcla muchísimo más concentrada y si yo pongo más agua y menos pigmento voy a tener una transparencia, que es como generalmente se trabaja la acuarela. Lo que estoy haciendo aquí es controlar tres mezclas diferentes para tener tres tonos diferentes a partir del mismo color. Ah. Si pongo más color voy a tener un color más concentrado, si pongo más agua voy a tener más transparencia. Y yo haciéndolo todo al revés en mi vida. Creo que lo hacemos al revés. Ahora hay que aprender a ver qué tono resultó de las mezclas que está haciendo Fernanda. Sí. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando. Y como muy poquita, viste. Sí, siempre desde niño hacía mis pinturas con acuarela, pero creo que lo estaba haciendo todo al revés. Y por eso no nos duraban las acuarelas. Exactamente. Siempre duraban, los colores estaban demasiado mezclados, se terminaba la pastilla quebrando. Bueno, ya ven, niñas y niños, como siempre se aprende y no hay edad límite para seguir aprendiendo. Ahora voy a enseñarles. Veamos cómo pintan esos colores. Sí. Voy a enseñarles cómo fue que quedaron nuestras mezclas. La primer mezcla tiene más pigmento, es una mezcla más concentrada. Ah, un color es más fuerte. Sí. El color es muchísimo más fuerte y la ventaja de la acuarela es que cuando esta capa se seque, puedo agregar una más para hacer el color todavía más intenso. Si se seca, puedo agregar todavía dos o tres capas para hacerlo cada vez más y más oscuro. Y lo mismo pasaría si yo utilizo esta mezcla que se ve muchísimo más clarita. Si se dan cuenta, estoy utilizando el mismo color, pero mi proporción de color es menor. ¿Podrías enseñársela a las niñas y los niños, por favor, Fernanda? A ver. A esa altura está perfecto. ¡Wow! En el círculo más grande, entonces, ocupaste una concentración de pigmento más fuerte. Es decir, pusiste más pigmento en el agua que ocupaste. Sí. Y en el segundo menos y en el tercero todavía menos. Sí. En este puse cinco partes de color, en este puse tres y en este puse solo una parte de color. ¿Tú ya viste cómo el cambiar la proporción del soluto cambia las características de la mezcla final? ¡Totalmente! Y todavía podemos modificarlo un poquito más. Si mi color sigue estando húmedo y le agrego un poquito de agua o encima... Todavía se puede hacer más fuerte ese color moviendo ese soluto, modificando la proporción. La mezcla se va a generar una textura gracias a la mezcla con el agua. Y, por ejemplo, estas son acuarelas, pero también sé que sabes manejar el acrílico y que se puede ocupar con el agua. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo cambia el acrílico con una proporción de agua mayor? Sería interesante ver eso. El acrílico está hecho a base de polímeros, que es básicamente un plástico que seca rapidísimo. Lo que hace el agua, al modificar su mezcla, es que el tiempo de secado se retrasa. Si yo aplico el acrílico, voy a utilizar el mismo color que con la acuarela. Lo voy a poner también aquí en mi godete o paleta. Su textura es muy espesa. Les voy a enseñar. Es cierto, ¿ya vieron niña y semillas? Que dos. Muy intenso ese color. Súper intenso. Pero, si yo enjuago un poquito mi pincel, y a esto le agrego agua. Me parece muy... ¿Cómo quedará más claro? ¿Tardará en secar? Bastante. Que me pareció muy interesante. Pero, ¿qué creen? Se nos terminó el tiempo de la clase. Seguramente tenemos para hacer en casa este ejercicio. Y, pues bueno, nada más me resta pedirles que se despidan rápidamente de las niñas y niños. A mí me gustaría que Fernanda nada más nos enseñara cómo queda con el agua esa última pincelada que dio. La última pincelada. Y recordar que si cambiamos las proporciones de nuestras mezclas, va a cambiar la característica final. Ya sea como en el agua con sal, la mezcla de hot case, en el arte también. Y esto lo ocupan muchos pintores. Ahí estaba la última pincelada. Lo interesante sería que las niñas y los niños experimentaran con todas las mezclas y puedan sacar diferentes productos finales. Exactamente. Qué bonita clase. Muchísimas gracias por esta demostración. Gracias Fernanda. Gracias Fernanda. Si te es posible, consulta otros libros y comente el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con un poco más a la mezcla. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se muevan porque continuamos con Aprendiendo a Amar a México. Pero antes, ¿a dónde vamos Ezequiel? Vamos a movernos, pero a calentar un poco. Vamos a los lados. Enfrente. Sí. 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 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.